¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos al curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema de ácidos nucleicos. Nosotros estamos viendo lo que son las biomoléculas orgánicas. Ya hemos conversado lo que era glúcidos, lo que era lípidos, lo que era proteínas. El día de hoy vamos a ver lo que es los ácidos nucleicos. Con eso estaríamos poniendo fin a lo que vienen a ser las biomoléculas orgánicas. Bien, jovencitos, cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, directamente a nuestra mente tienen que venir estas dos moléculas que están por aquí. ¿Listo? El famoso ADN y el famoso ARN. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de ácido nucleico, directamente yo tengo que recordar al ADN y al ARN. Sin embargo, ya, estas moléculas están formadas de estructuras mucho más pequeñas. ¿Listo? Entonces, para ello es necesario conocer primero sus características. Entonces, primero, ¿qué podemos decir? Vamos a decir que son moléculas pentarias o pentanarias, también se le conoce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además el elemento nuevo es el fósforo. Recuerda, mira, recuerda. Era carbono, hidrógeno, oxígeno para glúcidos y lípidos. ¿Listo? Pero en cambio, ahora estamos hablando de qué? De nitrógeno y de fósforo. Recuerda que el nitrógeno aparecía en las proteínas. Sin embargo, ahora el fósforo es el que está apareciendo para los ácidos nucleicos. ¿Ya? Es el que lo hace diferente a los demás. Ahora, cuando hablo de unidades. Unidades o monómeros. Ya hablamos de eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las unidades o los monómeros de los ácidos nucleicos? Pues esos van a ser los famosos, ¿ya? Lo voy a colocar por aquí, ¿ya? Lo voy a colocar por aquí. Van a ser los famosos nucleótidos, ¿ya? Van a ser los famosos nucleótidos. A ver, lo voy a escribir bonito, ¿sí? Ahí está. Los famosos nucleótidos. Muy bien. Ya van a ser los nucleótidos. Listo, chicos. Ahora, veamos. El enlace característico. Un nucleótido se une con otro nucleótido, ¿de acuerdo? Ahí está. Mira, un nucleótido se une con otro, se une con otro, se une con otro. Y todo me va a formar, ¿qué cosa? Un ácido nucleico. Mira, todo es ácido nucleico. Cada uno es un nucleótido. ¿Cómo se llama el enlace que los está uniendo a cada nucleótido? Ya, ese enlace se va a conocer con el nombre de qué? De fosfodiéster. ¿Listo? El enlace fosfodiéster. Muy bien. Eso no te puedes olvidar. Entonces, ¿cuál es la unidad? Los nucleótidos. Estos nucleótidos se unen por un enlace llamado fosfodiéster para generarme, ¿qué cosa? Un ácido nucleico. Ahora, ¿pero cuál es el rol biológico del ADN? ¿Cuál es el rol biológico del ARN? Pues, jóvenes, viene a ser simplemente conservar, ya, conservar, ¿listo? Conservar y expresar, ¿de acuerdo? Conservar y expresar información, ya, información. Pero esta información no es cualquiera, ya, sino que va a ser, ¿qué cosa? Información genética. Ya, lo voy a escribir por aquí. Ya, información genética. ¿Listo? A ver, ¿quién conserva? ¿Quién conserva? El ADN. ¿Quién expresa? El ARN. Ahorita lo vamos a explicar, ¿listo? Ahorita lo vamos a explicar esa partecita de ahí. Bien, chicos, vamos a continuar. A ver, vamos a continuar esta partecita. Miren, chicos, yo he hecho un esquema por aquí, donde vamos a explicar justamente lo que es las unidades o los monómeros, ¿sí? Tal como tú lo puedes observar. Entonces, mira, te voy a presentar aquí tres componentes. Aquí, ya, aquí, yo tengo lo que viene a ser el azúcar pentosa. A ver, recuerda, haz memoria. Cuando nosotros hablamos de lo que eran los glúcidos, yo te mencioné a una pentosa. Esta pentosa se va a conocer con el nombre de ribosa. ¿Muy bien? Esta pentosa va a ser el nombre de ribosa. Sin embargo, yo te mencioné, ¿ya? Que si yo a esta ribosa le quito un oxígeno, ¿de acuerdo? Le quito un oxígeno, me va a generar, ¿qué cosa? La desoxirribosa. Ahí está. Me genera la desoxirribosa. Entonces, ¿cómo se llama ribosa y desoxirribosa? Azúcar pentosa. ¿Qué significa azúcar pentosa? Que tiene cinco carbonos. ¿Listo? Tiene cinco carbonos. Ya. Ya explicamos al que tiene color negrito. Ahora, explicamos el que tiene color rojito. Y tiene una P. Y esa P, justamente, es del fósforo. Jóvenes, ¿cómo se llama este que está por aquí? Este se conoce como ácido, ¿ya? Como ácido fosfórico. ¿Ya? Como ácido fosfórico. Quizá tú lo puedes encontrar con otro nombre, que también es válido. ¿Ya? Como fosfato, simplemente. ¿Ya está? Ahora, nos vamos al azulito, ¿ya? Mira, el azulito, ¿cómo se llama? El azulito se le conoce como base, ¿ya? Como base nitrogenada. ¿Ya? Como base nitrogenada. Ya está. Listo. Como base nitrogenada. Ahora, ¿ya los conocen? Mira, ¿cómo se llama él? Azúcar pentosa. ¿Ya? Llámale así. ¿Ya? A ver, lo voy a colocar por si acaso, ¿ya? Este de aquí, ¿ya? Este de aquí. Ahí está. Este de aquí se va a llamar pentosa, ¿ya? De manera general, se llama azúcar pentosa. Los cuales pueden ser ribosa y desoxirribosa. Ya está. Mejor. Mejor lo coloco así. ¿Ya? Ahora. Mira. Todo, ¿de acuerdo? En conjunto. La pentosa. El ácido fosfórico. Y la base nitrogenada. Todo en conjunto. Va a ser justamente la unidad. O monómero del ácido nucleico. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Ah, muy bien. Estamos hablando entonces de un nucleótido. Ya todo, todo, ya todo. Entonces, vendría a ser la parte de aquí. Esto es un nucleótido. Esto es un nucleótido. Ya está. Esto es un nucleótido. Pero mira. Si yo lo saco por un momento a este ácido fosfórico. Solamente me va a quedar, ¿qué cosa? La ribosa. Y me va a quedar la base nitrogenada. Entonces, mira. Cuando yo solamente considero la ribosa y la base nitrogenada. Ya no hablamos de un nucleótido. Ya. Mira. Lo voy a colocar con otro color para que lo puedas observar mejor. Mira. ¿Este cómo se llama? Nucleotido. Pero en cambio. Si yo le quito este fósforo. Este fosfato. Y solamente me queda ribosa y base. Mira cómo se va a llamar, ¿ah? Se va a llamar núcleo. Ya. Núcleo. Sido. Ya. Núcleo. Sido. Entonces, voy a borrar la S. Para que lo puedas observar mejor. Ahí está. Mira. Cuando tenemos a los tres. ¿Cómo se llama? Nucleotido. ¿Ya? Con T de tres. Está nucleotido. ¿Ya? Pero cuando solamente tengo pentosa y base nitrogenada. Núcleo. Sido. Ya está. Mucho cuidado con ese. Ya. Con ese detalle. Este es T. Y este es S. Jovencitos. Vamos a ampliar un poquito lo que vienen a ser las bases nitrogenadas. Porque las bases nitrogenadas se dividen en dos tipos. Tenemos a las famosas purinas. Ya. Ya. A las purinas. Y tengo por aquí a las pirimidinas. Ya. Pirimidinas. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira. Nuevamente. Purinas y pirimidinas. Profesor. Y quién está dentro de las purinas. Mira. Dentro de las purinas voy a tener ya a la adenina. Ya. A-D-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I. Ya. Citocina. Voy a tener a la timina. ¿Listo? Ahí está la timina. Y finalmente voy a colocar al uracilo. Ya. Al uracilo. Entonces mira. La adenina fácil lo voy a representar con una letra A mayúscula. La guanina igual. Con una G mayúscula. Citocina C, timina T, y uracilo U. Nada más, joven. ¿Listo? Ahora. Acá hay un detalle. Yo comencé la clase mencionándote que los ácidos nucleicos es el ADN y es el ARD. ¿Sí? Yo comencé diciéndote eso. Ahora. Cuando yo hablo, ya. Cuando yo hablo de un nucleótido, ya. Cuando yo hablo de un nucleótido, ya. Un nucleótido va a formar parte de un ADN y de un ARD. Ya. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero va a cambiar, ¿de acuerdo? El tipo de base nitrogenada. Va a cambiar el tipo de pentosa. Pero lo que no va a cambiar es el ácido fosfórico. Entonces, mira. Este de aquí es tanto para ADN como para ARN. Pero aquí sí cambia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo. Si el la pentosa que estoy utilizando es ribosa, quiere decir que es para qué. Para el ARN. ¿De acuerdo? Él está en el ARN. Y la desoxirribosa, ¿dónde está? La desoxirribosa va a estar en el ADN. ¿De acuerdo? Ahora. La base nitrogenada. ¿Ya? La base nitrogenada. Mira. La base nitrogenada, purinas, van a estar tanto en ADN como en ARN. Pero acá hay un detalle. En las pirimidinas, el único que está tanto en ADN como en ARN es la citosina. Porque aquí tú tienes que resaltar a la timina y al uracilo. ¿A qué me refiero? Que la timina va a estar en el ADN. Pero el uracilo va a estar en el ARN. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces mira. Diferencia entre ADN y ARN. Ya comenzamos a hablar de ambos. Ya comenzamos a hablar de ADN y ARN. Diferencia entre ADN y ARN. El ADN presenta desoxirribosa. ¿Sí? En los nucleótidos que lo está conformando. Entonces mira. Si esto fuera. Si este nucleótido fuera ADN. ¿De acuerdo? Perdón. Si esta figura fuera un ADN. Y esto fuera su nucleótido. Este nucleótido tiene que tener ¿qué cosa? Desoxirribosa. Este nucleótido tiene que tener ¿qué cosa? Timina. ¿De acuerdo? Pero si esto de aquí fuera ARN. Este nucleótido tiene que tener ribosa. Y tiene que tener ¿qué cosa? Uracilo. ¿Se entiende? ¿De acuerdo chicos? Ya está. Entonces vamos a comenzar a definir ya las características más importantes tanto del ARN como del ADN. Pero antes de ello ¿sí? Vamos por aquí. Hacemos un paréntesis. Las ergomoléculas. ¿Listo? Las ergomoléculas. Mira. Yo te he mencionado por aquí que un nucleótido normal ¿sí? Que un nucleótido normal tiene un ácido fosfórico. Pero hay algunos derivados que se conocen como ergomoléculas. Que normalmente van a servir para brindar energía. Y este de aquí ya espero que ya lo hayas escuchado antes. Porque mira observa. ¿Cuántos fósforos puedes contar aquí? Tiene tres. Y pues te cuento que esta de aquí, esta unión, es un nucleócido. ¿Sí? Un nucleócido. ¿Y qué pasaría? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si es que esta base nitrogenada fuera una adenina? Una adenina. Entonces, si es una adenina con una pentosa, se va a conocer como adeno. ¿Adeno? ¿Qué tiene? S o T. S. Entonces se le va a conocer como adenosina. Entonces mira, él con él ¿cómo se llama? Adenosina. ¿Pero cuántos fósforos tiene? Tres fósforos. Ah, entonces yo le voy a llamar bonito a él de esta manera. Le voy a llamar adenosine. ¿Ya? Adenosine. Nada más. Le voy a quitar la A. Adenosine. ¿Cómo tiene tres fósforos? Trifosfato. Quizá tú no lo escuchaste así, pero usted sabe su nombre como el famoso ATP. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces el ATP viene a ser el adenosine trifosfato. Recuerda, este ATP tiene gran cantidad de energía. ¿Dónde? 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 Justamente aquí. En estos enlaces. En los enlaces fósforo-fósforo. ¿Ya? Fosfato-fosfato. Aquí hay gran cantidad de... ¿De dónde? ¿De qué? De energía. Cuando estos enlaces se rompen, se libera energía. Por eso se dice que el ATP, ¿ya? Que el ATP es considerado, ¿ya? Como la moneda energética. ¿Ya? Como la moneda energética. No te olvides, ¿ah? Muy bien. ¿Listos jóvenes? Vamos a hablar ahora de los tipos de ácidos nucleicos que ya habíamos mencionado, que viene a ser el ADN y el ARN. Entonces, vuelvo a hacer el dibujito de mí. ¿Ya? Nucleotido, 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 nucleotido. Enlace, ¿cómo se llama? Fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. Seguimos. Enlace fosfodiéster. Y llegamos al último nucleotido. ¿Ya está? Ahora, te doy un dato más. ¿Ya? Un dato más. Cuando hablamos de los nucleotidos, ¿ya? Un nucleotido que tiene desoxirribosa, o sea, que forma parte del ADN, le voy a llamar desoxinucleotido. ¿De acuerdo? ¿Ya? O desoxirribonucleotido. ¿Ya está? Ahora, cuando yo tengo un nucleotido que tiene ribosa, es decir, que forma parte del ARN, yo le voy a llamar simplemente ribonucleotido. ¿Listo? Ya está. Entonces, mira. Estos de aquí son nucleotidos, 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 nucleotidos. Y cada uno es enlace, cada rayita es un enlace fosfodiéster. Ya está. Entonces, ¿qué característica tiene el ADN? Mira, en primer lugar, el ADN no es así, sino que el ADN tiene dos cadenas de nucleotidos. ¿De acuerdo? Por lo que tiene dos cadenas de nucleotidos, primera característica del ADN es que es bicatenario. ¿Ya? Bicatenario. Ahí está. ¿Qué significa bicatenario? Que va a tener dos cadenas. Entonces, por aquí va a haber otra, otra y da así. Ahora, ¿pero qué característica tienen estas dos cadenas del ADN? ¿Qué características tiene? Bueno, la característica es que van a ser antiparalelas. Antiparalelas. Profesor, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si uno, ¿ya? Si uno está en esta dirección, la otra cadena tiene que estar en la otra dirección. ¿Cómo así, profesor? Ahorita lo vamos a ver en este gráfico, ¿ya? Espérate un ratito. Otra característica es que son complementarias. ¿De acuerdo? Son complementarias. Profesor, no te entiendo. Mira. Digo que son complementarias porque estas cadenas se van a unir. ¿De acuerdo? Se van a unir. ¿Qué profesor? Pero así nada más se van a unir. A ver, una regla que ahorita te voy a decir. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Tenemos tres características. ¿Ya? Bicatenario. Antiparalelas. Y complementarias. Obviamente, ¿no? Esta de aquí se refiere a las cadenas. ¿Ya? A las cadenas. Mientras que la RN no es así. Sino que la RN es simplemente una sola hilera, una sola cadena de núcleos. Por lo que yo le voy a llamar a la RN mono, ¿ya? Monocatenario. Monocatenario. Ya está. Así le voy a llamar a la RN. A ver, vamos a hablar ahora de el modelo que describe esta doble cadena, ¿sí? Que tiene la RN. ¿Cómo se llama ese modelo? A ver, lo voy a escribir por aquí. ¿Sí? El modelo que mejor nos representa la estructura del ADN se llama el modelo de la doble hélice. ¿Ya? El modelo de la doble hélice. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿y quién es el autor del modelo de la doble hélice? ¿Quién es el autor? Ya. El autor del modelo de la doble hélice son los señores Watson, ¿ya? Y el señor Crick. ¿Ya? El señor Crick. ¿En qué año, profesor? En el año 1953. ¿Ya? Entonces, mira. ¿En qué se basa ese modelo doble hélice? Él me dice, ¿no? Son dos cadenas. ¿Ya? Que forman justamente una estructura en forma de espiral. ¿De acuerdo? En forma de espiral. Pero las dos cadenas van a estar unidas. Profesor, ¿y cómo así van a estar unidas? Mira. Vamos por aquí. ¿Ya? Ahí está. Mira. Esto de aquí viene a ser una cadena. Esto de aquí viene a ser otra cadena. Entonces, si tú eres observador, te das cuenta, ¿no? Ah, profesor, esto de aquí es un nucleótido. Y esto también, entonces, será un nucleótido. Mira. Ahí está. ¿Cuántos nucleótidos observas en esta cadena? Uno, dos y tres nucleótidos. ¿Listo? Facilita. Ahora. Profesor, tú me dijiste que estos nucleótidos están unidos por un enlace fosfodiéster. Claro que sí. ¿De acuerdo? Claro que sí. Pero, ¿ahí dónde está el enlace fosfodiéster? No, aquí no está todavía. Entonces, lo vamos a dibujar. ¿Listo? Mira, lo voy a colocar con color verde el enlace fosfodiéster. Y tú tienes que saber que los carbonos, ¿sí? Están ubicados en cada vértice de esta azúcar pentosa. Yo te mencioné. Entonces, mira. Él es un carbono. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Cinco carbonos de esa azúcar pentosa. Profesor, ¿cómo lo cuento? Ya. Mira, es facilito. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro. Y no te olvides, ya, que el otro carbono está por aquí. Ya, está por aquí. Cinco. Aquí normalmente hay un oxígeno. Ya. Entonces, nuevamente, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, mira. Este es el carbono número tres. Ahora, cuente el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Este qué carbono es? Carbono cinco. Ya está. ¿Quién se va a unir? Siempre se va a unir el carbono número tres, del que está arriba, con el carbono número cinco, del que está abajo. Ah, profesor. ¿Y el de aquí también con este? Sí. Igualito. Mira. Ahí está. Profesor, entonces, ¿este se llama el glase de fosfodiéster? Sí. Este se llama el glase de fosfodiéster. A ver, igualito, igualito. Date cuenta. Esta cadena, digamos, está normal. Pero en cambio, ¿la otra cadena cómo está? De cabeza, ¿cierto? Ah, por eso es que se llama antiparalela. ¿Por qué? Porque si este de aquí comenzaba, ¿cómo se llama? ¿Este qué carbono sería? Carbono cinco, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Y en qué carbono estaría terminando? ¿En qué carbono estaría terminando? Ah, en carbono tres. Ahí está. Entonces, si este está comenzando con cinco, ¿de acuerdo? Ya. Su enlace. Este está comenzando con cinco. ¿El otro con qué estaría comenzando? Ah, con tres. Está yendo en un sentido contrario. ¿Sí? Entonces, para que te des cuenta, más facilito. Este está normal y el otro está de cabeza. Por eso se llaman antiparalela. ¿Ya está? Entonces, aquí, vamos a dibujar el enlace, ¿ya? Este es el cinco, ¿ya? Este es el carbono cinco. ¿Y cuál es el carbono tres? Uno, dos, tres. Ah, profesor, este se une con él. Ya está. A ver, cuenta el otro. Este es el carbono cinco. ¿Sí? Este es el carbono cinco. Perdón. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Profesor, este es el carbono cinco. Entonces, sería uno, dos y tres. Ah, ya. De esta manera, entonces. Ahí está. Entonces, ¿cómo se llama ese enlace? Ese se llama enlace fosfo-10. Ya está. Mire, goles. ¿Por qué se llama complementaria? Mira. Hay una regla que tú tienes que conocer. ¿Ya? Hay una regla que tú tienes que conocer. Entonces, ya está. Mira. Este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Adenina, ¿de acuerdo? Se va a juntar con la tinina, ¿de acuerdo? Y la citosina se va a unir con la guanina. Entonces, mira. Los sociologistas tienen que unirse, pues, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se van a unir, profesor? Se van a unir con un enlace llamado enlace puente de hidrógeno. Entonces, mira cómo va a ser. Adenina se une con dimina, pero con doble enlace puente de hidrógeno. Y citosina con guanina, con triple enlace puente de hidrógeno. Mira, esto de aquí no te puedes olvidar, ¿ya? Esto de aquí es imposible que te olvides. No te puedes olvidar de eso. Adenina con timina, doble. Cicosina con guanina, triple. Profesor, ¿yuracilo? No, pues. Uracilo no está presente en ADN. Acuérdate. Uracilo solamente está presente, ¿dónde? En ARN. ¿Ya? Entonces, mira. ¿Qué pasaría si es que esta base nitrogenada, ¿ya? Fuera, por ejemplo, digamos, timina. ¿Qué tiene que ser el de aquí para que se puedan unir? Ah, necesariamente tiene que ser, ¿qué cosa? AD, ADN. ¿Y cuántos enlaces puente de hidrógeno va a tener? Dos enlaces puente de hidrógeno. Ya está. ¿Qué pasaría si es que este de aquí es citosina? ¿El quién tiene que ser? Ah, guanina. Él tiene que ser guanina. ¿Y cuántos enlaces tiene que tener tres? Uno, dos y tres. Ya está. Último. ¿Qué pasaría si es que él es adenina? ¿Quién tiene que ser él? A ti, Nina. Necesariamente tiene que ser timina. ¿Ya está? Entonces, uno y dos. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. Hasta ahí, entonces, lo que viene a ser la estructura. ¿Ya? Lo que viene a ser la estructura. Ahora, tenemos que recordar que hay una ley conocida como la ley... ¿Ya? ¿Ley de qué? De Chargaff. ¿Ya? La ley de Chargaff. ¿Qué me dice la ley de Chargaff? Bueno, todo complementario, ¿no? Me dice que siempre, ya, en una estructura de ADN, la cantidad de purinas tiene que ser equivalente a la cantidad de pirimidinas. Por lo tanto, se va a cumplir que la adenina más la guanina tiene que ser igual a qué? Tiene que ser igual, en este caso, a la timina más la guanina, más la guanina. ¿Ya? En eso consiste la ley de Chargaff. Muy bien. Vamos ahora a hablar del ARN. Mira, cuando yo hablo del ARN, estamos hablando de una estructura monocatenaria. ¿Sí? ¿Qué significa monocatenaria? Una sola cadena. ¿Ya? Una sola cadena. A ver, vamos a analizar por aquí a los tipos, porque el ARN tiene tipos. Mira, voy a tener el famoso ARN con una M chiquita. ¿Cómo se llama él? El ARN mensajero. ¿Ya está? ARN mensajero. Vamos a tener por aquí a un ARN con una T chiquita. ¿Cómo se llama él? Él se llama el ARN transferencia. ¿Listo? Ahí está el ARN transferencia. Y finalmente voy a tener por aquí a ARN con una R chiquita. ¿Él cómo se va a llamar? Él se llama el ARN ribosomal. Ya está. Muy bien. Te explico lo siguiente. ¿Ya? Te explico lo siguiente. A ver, creo que por aquí hay espacio. Ya, creo que por aquí hay espacio. Mira. Nosotros tenemos por aquí. ¿Ya? Vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Para que nos pueda alcanzar. Mira, yo por aquí tengo una célula. ¿Ya? Esta célula tiene un núcleo. Ahí está. ¿Listo? Y en este núcleo se encuentra el ADN. ¿Listo? En este núcleo se va a encontrar el ADN. A ver. Vamos a dibujarlo por aquí. Ya está. Mira. Este ADN que está por aquí, está guardando toda la información genética para ti. ¿Sí? Está guardando toda la información genética. Entonces, aquí está escrito, por ejemplo, de qué color es tu cabello. Aquí está escrito, por ejemplo, de qué color es tu piel. ¿Sí? La forma de tus orejas. La forma de tu nariz. ¿Ya? Está escrito absolutamente todo ahí. Por eso se dice que conserva. ¿De acuerdo? La información genética. Pero, ¿cómo se expresa? Ahí está lo interesante. Este de aquí, este ADN, no puede salir del núcleo. Entonces, tiene que mandar, digamos, a un trabajador suyo. ¿Sí? Que haga que esta información que él tiene guardada pueda expresarse. ¿Y cómo se llama ese trabajador suyo? Pues, ese trabajador suyo se va a llamar, justamente, ARN. Entonces, mira. Yo lo que quiero que sepas es lo siguiente. Aquí dentro del núcleo de la célula, ocurre esto. Este ADN se va a copiar. Va a ser una copia, algo idéntico a él. ¿Sí? ¿En qué? En ARN. ¿Pero qué tipo de ARN es el que es la copia del ADN? Pues, justamente, el ARN mensajero. Profesor, ¿pero por qué se llama mensajero? Ah, porque justamente, ¿no? Él tenía una información, pero él no puede salir. Así que, él le da un mensaje a él. ¿De acuerdo? Él le da un mensaje. Profesor, ¿cuál es el mensaje? Ahora, el mensaje es justamente, por ejemplo, ¿qué proteína se va a sintetizar? Profesor, ¿pero qué tiene que ver una proteína con la información que está conservando? Es una proteína, es la que te va a dar el color, por ejemplo, de tus ojos. Una proteína, por ejemplo, el que te va a dar el color de tu cabello. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. Una proteína nos va a manifestar una característica física de nosotros. Entonces, es de esa manera como nosotros podemos expresar, ¿ya? Toda la información que está en nuestro ADN. ¿De acuerdo? Entonces, mira, vuelvo a repetir. Este ADN tiene información. Como él no puede salir del núcleo de la célula, lo que va a hacer es hacer una copia. Una copia la cual va a tener el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué proteína crea? ¿Cómo se llama esa copia? A-R-N mensaje. A-R-N mensaje. ¿Listo? Ya está. Entonces, este ARN mensajero automáticamente va a buscar a alguien. ¿Cómo se llama ese alguien? Ese alguien se llama ribosoma. Entonces, en este ribosoma, este ARN mensajero, tiene esta forma. Y automáticamente se va a colocar ahí. Se va a colocar ahí. ¿Y qué es lo que le va a decir este ARN a este ribosoma? Bueno. ¿Listo? Ahora. Una vez que le he dicho qué proteína se va a crear. Tú sabes que las proteínas están hechas de qué? De aminoácidos. Ya le hemos hablado eso. Entonces, este ARN mensajero necesita que a alguien le pase los aminoácidos. ¿Sí? Le esté dando los aminoácidos para que se pueda ir creando la proteína. ¿Quién es el encargado de crear los aminoácidos? Perdón. De traer los aminoácidos. El ARN transfer. Transferencia. Y le va a alcanzar los aminoácidos al ARN mensajero. Y aquí tenemos al ARN ribosomal. Que es el que va a hacer prácticamente el trabajo. ¿No? Ahí está. Él es el ARN ribosomal. Y por aquí tendríamos al ARN mensajero. Mensajero. Llevando los que cosas. Los aminoácidos. Ahí está bien. ARN mensajero. ARN transferencia. Y ARN ribosomal. Ribosomal. Profesor. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Crear una proteína. Y esa proteína es la que le va a dar el color a tus ojos. La que le va a dar el color a tu pelo. ¿De acuerdo? La que por ahí va a generar alguna hormona que seas más alto o que no seas tan alto, por ejemplo. Entonces. De esa manera es como se expresa una información. ¿Listo? Vuelvo a repetir. ¿Quién conserva la información? ADN. ¿Quién expresa la información? ARN. ¿Listo? Ya está. Entonces vamos por aquí. Ya vamos por aquí. ARN mensajero. Entonces. Este ARN mensajero. Al momento que se coloca ahí en el ribosoma. ¿Cuándo inicia esas indecidas proteínas? Cuando se lee una secuencia de tres bases nitrogenadas. Este por ejemplo. O esta. ¿Cómo se llama esa secuencia? Esa secuencia es conocida con el nombre de codón. ¿De acuerdo? Así se le llama. Codón. ¿Qué viene a ser el codón? Es una secuencia. ¿Ya? Es una secuencia. De tres. Bases. Nitrogenadas. ¿De acuerdo? Nitrogenadas. Profesor. ¿Y qué es esa secuencia de tres bases nitrogenadas? Me va a generar. Una prote. Una prote. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué es el ARN transferencia? Ya te dije. Él va a alcanzar los aminoácidos. ¿A quién? Al ARN mensajero. Pero mira. Este ARN mensajero. ¿De acuerdo? Tenía un codón. ¿De acuerdo? ¿Cómo crees que él se va a unir al ARN mensajero? ¿El transferencia al mensajero cómo se une? Ah. Pues justamente. Si él tiene un codón, él va a tener un anticodón. ¿De acuerdo? Justamente que está aquí. ¿Ya? Y lo voy a resaltar de rojito. ¿Ya? Ahí está. Este de aquí se va a llamar anticodón. Anticodón. Ahí está. Entonces. Mira. ¿Quién tiene el codón? Tiene el ARN mensajero. ¿Quién tiene el anticodón? El ARN transferencia. ¿Ya? ¿Quién lleva la información de qué proteína se va a sintetizar? Mensajero. ¿Quién alcanza los aminoácidos? Transferencia. ¿Listo? Ahora. ¿Qué forma tiene él? ¿Qué forma tiene él? Tiene una forma lineal. ¿Ya? Tiene una estructura lineal. ¿Qué forma tiene él? Tiene una estructura de hoja. Hoja de trébol. ¿Listo? Tiene una estructura de hoja de trébol. Bueno. Y luego tenemos al ARN ribosomal. Que justamente. Estás teniendo una función. Tanto estructural. ¿Ya? Como fisiológica. ¿Ya? Porque está contribuyendo también a la síntesis de proteínas. Ahora. Un detalle. Un detalle. Por aquí te di. ¿Ya? Por aquí te di. He dicho yo lo siguiente. ADN. Y por aquí. AR. ¿Cómo se llama cuando el ADN se copia en un ARN? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Se le va a conocer como trans... Cripsio. 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 Ya está. Pero yo te dije lo siguiente. Se copia en un ARN porque la finalidad... ¿De acuerdo? Porque la finalidad... Ahora vamos a escribirlo por aquí un poquito más tardito. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Porque la finalidad... ¿Cuál es? Generar una prote... Una proteína. ¿Y cómo se llama cuando el ARN hace todo lo posible, todo este mecanismo para que se genere una proteína? ¿Cómo se llama? Se llama traducción. Muy bien, jovencitos. Entonces, hasta ahí lo que viene a ser los ácidos nucleicos. Ha sido una clase bastante amplia, ¿ya? Así que espero que lo hayas comprendido. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar.